Música Se me interrumpió una serie que yo estaba enseñando sobre para triunfar en la luz hay que saber moverse en las tinieblas. Cuando Jesús dijo los hijos de este siglo o los hijos de este sistema, de este mundo antiriós perverso, Jesús le dijo a su discípulo, nos dice a nosotros, aprendan, esto es una palabra muy fuerte, aprendan de los hijos de las tinieblas. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de los adúlteros, de los fornicarios, de los mentirosos, de los tramposos? ¿Qué tenemos que aprender? Jesús dijo, aprendan, aprendan de ellos. Claro, si usted lo lee así frío, es un golpe muy fuerte. ¿Cómo? Se contradice Jesús donde nos dice, sé santo porque yo soy santo. Se contradice la Biblia cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo nos está diciendo? Miren, 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 aprendan, aprendan de ellos, pero sigue el versículo, dice, porque son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con su semejante. Esa palabra me voló la cabeza. Porque lo leí desde chiquito, lo leo ese salmo. Tengo cuarenta y pico de años sirviendo al Señor, miren si lo habré leído tantas veces. Pero un día, no hace mucho esta palabra, en el trato con su semejante, se me abrió la cabeza y empecé a buscar del Señor. Empecé a buscar qué quería decir sagaz. Yo daba por entendido, porque a veces damos las cosas por entendidas y no son como nosotros las damos por entendido. Que sagaz era una persona que se movía y caminaba al borde de la ley. Es decir, no estaba en el delito, pero tampoco se identificaba con la legalidad. Ahí va al borde, al borde. No, 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 sagaz no es eso. Cuando yo voy al diccionario de la lengua española, por eso es importante que usted no lea la Biblia. Usted escrudiñe las escrituras. Porque a veces, yo mismo lo digo de acá, leamos la Biblia, está bien. Pero el Señor dijo, escrudiñad las escrituras porque ellas dan testimonio de B. ¿Y qué es escrudiñar? Escrudiñar es sondear, es meterse en las profundidades. Leerlo, alabó el mayordomo malo por haber hecho sagamente por hijos de los decidos, o pasajes de tanto de los semejantes. Eso es leerlo. Ahora, escrudiñarlo, es meterse en las profundidades, sacar el néctar de la palabra. Esa palabra que bendice al corazón y a su nombre gloria da, oh gran Señor y Rey. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora escuche bien. Siguiendo con este tema, creo que hay condicionamientos para triunfar en la tierra. ¿Cuántos quieren tener éxito en lo que hacen? Bueno, vamos a definir la palabra éxito. Éxito no es popularidad. Éxito no es fama. Eso lo tiene un cantante, un artista famoso. Yo estoy hablando de otra cosa. Éxito es empezar algo y terminarlo. Eso es éxito. El éxito consiste no en lo que la gente pueda hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por la gente. Aquí lo han demostrado los hermanos de Cristópol, los que sirven los comedores, los que combaten la pobreza. Jesús lo han demostrado. Como definió Carmen, menos discursos, menos acciones discursivas y más compromiso, más trabajo, más acción. A ver, que es lo que nos hace falta, comprometerlos con la causa, ser militantes de la causa de Cristo. Ahora, todo eso nos implica a nosotros limitaciones que nos quiere poner el sistema donde nosotros vivimos. Y he buscado en la persona de Moisés, porque creo que es un claro reflejo de lo que hoy este sistema, este siglo. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, 430 años, y tenía que vivir en un sistema opresivo, en un sistema perverso. Fíjese, Israel perdió grandes oportunidades en su vida. Ellos solo se metieron a la boca del lobo y quisieron operar de una muela a un león. Métale la mano en la boca a un león y tóquenle la muela que le duele, ¿verdad? Le quedaron un muñoncito nomás, ¿verdad? Bueno, este sistema es lo mismo, Israel, dale espalda a Dios, maldición no ocurre sin causa. Lo que hoy pasa en el mundo, vemos hoy el descarado, las desfachatez del terrorismo islámico y vean la hipocresía de Occidente. Las grandes potencias de Occidente, los que en un tiempo pasado fueron paladines del Evangelio, que enviaron misioneros al mundo, que se fundaron bajo los principios de la reforma protestante que el 31 de octubre cumplirán, cumpliremos 500 años. Quiero aclarar que nosotros no nacimos con la reforma, ¿eh? Nosotros nacimos en la Cruz del Calvario, donde Cristo compró a su iglesia. Lo que pasa es que la iglesia se fue degradando, entró en una etapa tan triste, tan oscura, va a salir un libro ahora, un pretendido libro del pastor Carlos Velar, que el pastor Carlos Velar solo escribió un capítulo. Son recopilaciones históricas, ¿eh? Donde han participado pastores del ministerio, lo han revisado, y lo va a tener a un precio bien módico. Yo quiero que... Usted se va a llevar una sorpresa el efecto de la reforma en la sociedad, en la ciencia, en el arte. Pero esa gente pagó con su vida. Claro, el problema es ese. Ese es el problema. Que nadie está dispuesto a dar la vida. Hoy vivimos por la causa, pero no estamos dispuestos a morir por la causa. Tráigalo eso al mundo islámico. Occidente hipócrita. Negocia con los países. Te hablan de derechos humanos y tienen como socio Arabia Saudita. Arabia Saudita es el primer país del mundo, que más viola los derechos humanos. La mujer directamente es un objeto, no de segunda, tercera, es un objeto que solamente sirve para procrear y a los placeres del hombre. No puede conducir en la calle. Y usted la ve con su burka, su cara tapada, con un lente de marca, con las carteras Louis Vuitton, y no se le ve nada. Y sin embargo Occidente es socio por el petróleo, especialmente Estados Unidos, voy a dar nombre, apellido. Pero, fíjese usted, la hipocresía de Occidente. Los países del Golfo Pérsico son los más ricos del planeta. Mire si ellos pudieran hacer cosas por su gente. Sin embargo, ¿en qué gastan sus dineros los señores feudales de los países islámicos? Compran equipo de fútbol. ¿Para qué cree que es eso? Para instalarse en la sociedad. Miren las cifras estratosféricas que pagan. 222 millones, más comisiones, 300 millones de euros por un jugador de fútbol, por Neymar. Si hoy tendrían que pagar por Messi, 500 millones están dispuestos a poner. Fíjese usted, si esa gente hiciera algo por su gente, no habría refugiado. Ay, pastor, se vino político usted. No, no, es que te quiero sacar las telas de araña y que no te coman los caramelitos que nos brenden los medios. Los caramelitos que te dan. Entonces yo veo ayer una manifestación de 500.000 catalanes con la presencia del rey y del jefe del Estado español, el señor Rajoy, desfilando a 500.000 personas en contra del terrorismo. Ese es un acto hipócrita. El pastor que está diciendo, es un recordatorio a los que perdieron la vida, a los familiares. Bueno, si me lo presentan por ahí, puedo llegar a aceptarlo. Pero jamás. Que nos quieran meter la idea. Y perdonen lo que voy a decir. Disculpen. Puedo ser malinterpretado. Lo digo con un buen corazón. Escúcheme bien. Me dicen que los musulmanes, no todos los musulmanes son terroristas. Yo no lo sé a eso. Lo que yo sí sé, que todos los terroristas son musulmanes. ¿Qué tiene que ver con lo que nos va a enseñar? Es mucho. Porque quiero sacar tela de araña. Sus templos son lugares de adoctrinamiento. Donde preparan las futuras generaciones terroristas que se van a inmolar. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque han apuntado los cañones a América Latina. Hoy sale un artículo en el diario que me produjo estupor, risa, tristeza, que América Latina no está en la mira del ISIS. Yo no sé quién escribe esa burrada, quién es el burro, que perdóneme, perdóneme. ¿Quién es el indocto que escribe eso? Cuando nosotros fuimos flanco de dos actos terroristas en la embajada de Israel y en la AMIA. Ah, pero eran judíos. Eran argentinos, murieron argentinos. Y si fueran judíos, ¿qué? ¿No son seres humanos? Señores, si no aprendemos a movernos en las tinieblas, jamás tendremos éxito en la luz. Nos iremos al cielo, tenemos a Cristo en el corazón, nos hemos repetido otros pecados. Y pastor, ¿por qué enseña estas cosas? Porque quiero que salga una iglesia sana, limpia, sin mancha y sin arruga, que es la iglesia que Cristo viene a buscar. No una iglesia que los llevan de la orejita como corderos. Nosotros somos corderos en un sentido, pero también somos leones. Yo prediqué aquí una enseñanza de cordero a león. Porque la Biblia me enseña eso, que murió un cordero en la cruz del Calvario, se inmoló, dio su vida por usted, por usted que está allá arriba, por mí, pero también que un día se transformó en el león de la tribu de Judá, que salió para vencer y venció. Ese es el Cristo de la gloria, ese es el Rey de Reyes, Señor de señores. Es el único camino, verdad y vida. No hay salvación si no es por Cristo. Olvídese, no es Mahoma, no es Buda, no es el Papa Francisco, no es el Pastor Velar, solo Cristo, solo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Escúcheme bien. Pero él tiene a su representante aquí. ¿Quién es la representante? La iglesia, es su novia. Es su novia, aleluya, que se está preparando para un día celebrar las bodas con el cordero. Y que yo conozca, toda novia tiene una peluquera. Si no, pregúntenle a la Betty. ¿Eh? Le va a la Betty. Es peluquera, ya prepara a las novias. En un tiempo, ¿no? Tenía peluquería. ¿Eh? Y viene el modisto y el traje de novia, el vestido, los zapatos. Viene la maquilladora. O el maquillador, hoy vienen los maquilladores. Es una profesión noble también, ¿eh? Bueno. Ah, y te maquilla. Hay una generación. Escuche que le voy a soltar una bomba acá, escuche. Hay una generación que prepara a la novia, pero que no le puede poner un dedo encima a la novia. Esa es una generación de eunucos espirituales. Que preparan a la novia, atavian a la novia, la hermosean, porque un día se han de encontrar con el novio amante que la viene a buscar. ¿Y quién son ellos? Son los ministros del Evangelio. Son las mujeres y los hombres de Dios que predican, que sirven, que no solo tienen un mensaje discursivo, sino gente de acción, como el pastor Máximo, el pastor Fernando, como... Todos los que están acá, todos, usted, Betty, usted, usted, usted que está allá arriba, todos, todos, preparamos la novia, pero hay un límite. No se le puede poner un dedo encima, porque el novio es celoso. Y el que le ponga un dedo a la novia, ¡oh, gloria a Dios! El que se quiera pasar de vivo y de manosear a la novia o querer abusar de la novia, se la verá con el novio amante. ¡Jaleluya! Aquel que dijo, yo soy fuego consumidor. ¡Oh, santo Dios! Ese Dios que está aquí, ese Dios que se hará cargo con todos los que manipulan y falsean, la verdad eterna del Evangelio, bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted está en un lugar seguro, en un lugar bueno, donde se lo atavia, donde se lo prepara, para que un día usted no se quede aquí, sino que se vaya con él al sonar de las trompetas. Cuando venga el gran rey de reyes montado en un caballo blanco y sobre su falda, una leyenda que dice, fiel y verdadero, y que si de su boca sale una espada para destruir a sus enemigos, el caballero del Golgotha, el caballero de la cruz, que viene para triunfar y triunfó, bendito sea Dios. ¡Aleluya! ¡Dale, dele, dele, dele! Fuerte ese aplauso a Dios. ¡Más fuerte que es para Dios! Usted está comiendo un manjar en esta mañana. Ahora vienen cuatro puntos que te quiero hablar. Abraza a quien está a tu lado. Decirle, qué chambón fulano que no vino. ¿Te acuerdas? Mira, le dijimos, qué chambón que no vino. No, no le digas que es para vos, chambón, chambón. Es más suave. No sé qué sabe decir, chambón. ¿Qué dice uno al tuntún? Ay, los que no vinieron, los que se perdieron esta mañana. Ay, puede ser que vengan esta noche, que me estén escuchando por radio, y se vengan corriendo. Pues te voy a poner un ejemplo. Y elegí a Israel en la persona de Moisés. Por favor, Éxodo, capítulo 8, verso 20. Vamos al primer detalle que vamos a ver en esta hora para ser triunfante. Gloria a Dios. 8, 20 del libro de Éxodo. ¿Tenemos aire acá? Me perdieron el aire, señor, porque estoy teniendo calor. Quería exhibir la roja y blanco, pero bueno. Oh, me han traído una camisola, eso que se usan de República Dominicana. Ay, a Soji y la Pepe Palvera, no sé. Me han traído regalos. Va, escucha. Ustedes me dicen, a mí qué me importa, vamos a la Biblia. Alguien que se atreve a decir, pastor, predique, deje de perder tiempo. Jehová dijo a Moisés, levántate. Levantate a las 12, una en la tarde. Diga, al que madruga Dios le ayuda. Diga, al que madruga Dios le ayuda. ¿A dónde dice eso la Biblia? Tengo un sonido que no me gusta. Me gusta la perfección, la excelencia. Sáqueme en ese sonido a la gente técnica. Bueno, bajen el aire, entonces. No tiene por qué hacer ruido, si nunca hizo ruido. Si usted deja pasar eso, dejo el pastor que odio soy. La verdad que sí soy un poco. Es que si yo dejo pasar eso, después se da por hecho que es así. Y si usted deja un papel acá en la iglesia. Yo ando con los bolsillos llenos de papeles. ¿Voy juntos? ¿Lo alcé? ¿Alguien comió un caramelo y tiró el papel al suelo? ¿Después queremos una ciudad limpia? ¿Nos quejamos contra mestres? Si nosotros somos sucios. Yo no, usted. El que tira papel al suelo. Perdón, 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 perdón. El que come chicle y lo pone debajo del asiento. Es un cochino. No, ese es un problema que tenemos en el sonido. No es el aire acondicionado. Ahí está. Ahí, por ahí cantaba Garay. Ahí está. Aquí estoy, dijo Godoy. Que usaba pantalones corto y saco el cordero ahí. ¿Qué pasa? Dijo Tomasa. No hay como la naturaleza, dijo Teresa. Volvió el problema. Escuche. Escuche. Si usted se acostumbra, así después vive. Y esto sale muy mucho mantener esto. Acá cada bolete luce un 100.000 pesos. Lindo el aire acondicionado, ¿no? Tener estos equipos que tenemos nosotros. Entonces, es enseñar a vivir con el ejemplo. Aleluya. Escuche bien. Vamos olvidando el ruido. Vamos olvidando el ruido. Sino que a mí me perturba. Usted no sabe cuando yo veo con los lunis a la mañana. Pregúntale a los que limpian acá. Y paso, paso revista, paso inspección. Y veo. Porque como queda el templo, así es el estado como vive la gente. Como queda el templo, así es como vive la gente. Es la evidencia que me da a mí cómo vive una persona. Cómo le importa el espacio público. Cómo le importa el espacio público. Yo quiero vivir en una ciudad diferente. Yo quiero que descienda ese índice de pobreza de 55% de niños en esta patria argentina con capacidad de producción para 600 millones de habitantes. Somos apenas 40 millones. Si a usted no le molete eso, si a usted un religioso viene, canta para sentirse bien y se va, aleluya, aleluya, pero llega a la esquina y sigue viviendo igual, yo no quiero decirlo así. No, no, no. Yo no quiero tener nada que ver con usted. No quiero ser pastor de ovejas neuróticas. Las ovejas neuróticas, ¿vieron? La oveja se vuelve neurótica, ¿sabe por qué? Porque las moscas vienen y le hacen nido en la oreja, le depositan un huevo, ese huevo después un gusano. Va al cerebro de la oveja y la oveja se vuelve loca, da cabezazos contra la roca para matarse y si no se tira, porque pobrecita, es tan neurótica, tan loca, los gusanos le están comiendo el cerebro. Pégale un codo a ese que está al lado. Cuidado con las moscas. ¿Y qué hacían los pastores? ¡Ay! Escuche esto. Escuche, ¿qué hacían los verdaderos pastores de Israel? Le ponían aceite en la orejita, la oveja, lo que estoy haciendo ahora, poniéndote aceite para que no te coman el cerebro. Para que no te coman el cerebro. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Éxodo! ¡Vamos! Levántate de mañana, ponte delante de Faraón y aquí él sale al río y dile, tenía su campamento, su oficina de verano en la orilla del río Nilo, lo ha visto usted, los que siguieron los diez mandamientos. ¿Cuánto ha visto los diez mandamientos de Moisés en la tele? Man, que mundano, en vez de estar orando también la televisión. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¡Ay, ay, ay, ay! Deja ir a mi pueblo, pero no a perder el tiempo, no a dar discurso, sino a accionar. ¿Para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. El 21, el 21, el 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti y sobre tu siervo, Faraón y toda la nación de ellos. Sobre... Toda clase de moscas. ¿Hay cosas más molestas que las moscas? ¿Y las moscas caqueras? ¿La que están en los excusados? ¡Ja! ¡Ah! Así se llama, no se escandalice conmigo. Son unas verdes. Y usted está ahí. Está en plena acción. Ah, se ríe, ¿no? Eso les gusta. Aunque sinvergüenza. Cuando les digo el diemo, los ofrecen y están todos así con cara. ¡Ah! Y la casa de los cordobeses, los argentinos, se llenarán de toda clase de mosca, así mismo la tierra donde estén ellos. ¡Ay! Maldición no ocurre sin causa. Maldición no ocurre sin causa. ¡Aleluya! Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi... ¡Oh! ¡Ay! Esto me gusta. Esto me encanta. Gritar gloria, Dios saltar, pegar la cabeza contra el techo. En el cual habita mi pueblo para que ninguna clase de mosca haya en ella. Dice, ya con él, mira, yo soy un ray. Es pan, mato las moscas en el reino, diga. ¡No! El que viene conmigo, ¡shh! ¡shh! Y nos queda una. ¡Hmire! ¿Eh? Para que ninguna clase de... Ninguna clase, si hay varias clases de mosca. ¿Vieron lo que usted se escandalizó y se ríe cuando yo le digo esta definición de esa mosca molesta? Que estaba en los antiguos excusados. Los chicos de ahora no saben lo que es los excusados. Pero que creíamos las viejas casas de Córdoba hace 60, 70 años en mi caso, atrás, el baño estaba al fondo, eran todas las piezas de una lado y de otro, lo daban en un patio. ¿Eh? Y había quinto al baño de noche. Por eso teníamos la pelela. Es que te quiero sacudir la cabeza, quiero que saques, que aprendas a pensar, que no te manipule nadie, ningún sistema religioso, ningún pastor, ni un cura, ni un rabino, ni un imán, que no te manipule nadie. Porque un pastor puede ser un perfecto manipulador y lo digo en contra de mi interés. Yo sé que en música le gusta a la gente, que le toca a sus sentimientos, le hago bajar la luz, eso es manipulación. Dios no respalda a los manipuladores, Dios respalda a la gente sencilla, que habla con el corazón y que habla palabra de Dios, no palabra de hombre. A fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. 23, rápido chicos. Y yo pondré redención, oh, me encanta esta palabra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo y mañana será esta señal. Mañana, diga conmigo, mañana. Más fuerte, grite. Yo tendré la señal. Dice, y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Menos en Gosén, diga conmigo, menos en mi casa. Menos en mi iglesia. Menos en mi trabajo. Aleluya. Dice, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Claro, te echan a perder todas las moscas. Te echan a perder los alimentos. No había heladera, no había freezer. Te echan a perder todas las moscas. Sigamos el 26, el 25. Ah, no, el 25. Entonces Faraón llama a Moisés y a su profeta, Aarón. Moisés tenía un profeta que era su hermano, que era Aarón. Porque él un día adujo que era tartamudo, que no podía hablar bien. Moisés dijo, no me sé expresar, me pongo nervioso. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés era brillante en sus palabras. Pero él buscó excusas. Entonces yo le dije, no hay problema, vos tenés problema para abajo, te lo voy a poner a tu hermano que habla a tapar los codos. Si vos tenés problema, te lo puse a Lucho hace cuarenta y pico de años atrás, que habla a tapar los codos, Lucho. En serio, ¿verdad? Y le dijo Faraón, desesperado por las moscas, dice, vayan y ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. 26, 26, 26. Y Moisés respondió, no, 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 no conviene que hagamos así. Porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, las abominaciones a los egipcios. Es aquí que si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos van a pedrear. Enseñanza. Satanás no tiene ningún problema que vos lo adores, pero dentro de las pautas que él da. No hay problema. ¿Querés cantar en el coro? Cantar en el coro. ¿Querés predicar? Predicar. ¿Querés profetizar? Profetizar. Hacés todo lo que se te venga en ganas, pero dentro de mis límites. Primer problema. El diablo te pone límites. Como sabe que vos tenés una protección divina, como sabe que las moscas, las pestes, no pueden contra vos. Él dice, vamos a hacer un trato, vamos a negociar. Vos cantás, andás a cita con la vida el domingo, ningún problema, pero siempre y cuando respetes mis reglas. Está en nosotros, o no, de decir, no, yo en esta tierra corrompida, en este sistema de tiniebla, en este siglo, yo no puedo alabar a Dios. Porque no puedo presentar a Dios abominaciones. Porque Él es santo, yo tengo que ser santo. Y si voy a adorar a Dios, yo rompo todo el límite que me ponga el diablo. Oh, bendito sea el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Segunda cosa, segunda cosa, por favor. Vamos a ver. Bendito sea, es más largo el tema, pero quiero ir redondeando la idea. 28, vamos al 28, segundo límite, 28, 28, 8, 28. Dice, dijo Faraón, yo dejaré ir. Ahí empieza, el tipo está negociando. Siempre adorar dentro de los dominios de Él. Es decir, mira, canta, pero vos podés tener otra mujer. No, no, no está tan mal. Si al final tu señora está gordita, mira otra que linda figura que tiene. Mira que le han pasado los años, está vejentada, y aquella está más atractiva. Y bueno, si te tomás algo, el trabajo, y bueno, tu patrón tiene mucho. Cantale coro, anda a la iglesia, no hay problema, seguí mintiendo, seguí siendo un tráfuga. Vos, pastor, cuando no te ven las ovejas, seguí, dale, total. Aleluya. Está en usted y en mí, decir, hasta acá, yo no voy a permitir condicionamiento del diablo. Aleluya. Yo no voy a pedir que el diablo me ponga el límite para adorar a mi Dios. Y aquí dice, yo los dejo ir, pero, vayan al desierto, pero no se abusen, no vayan muy lejos, no vayan muy lejos, acá cerquita, donde yo los pueda estar viendo a ustedes. Adoren, no hay problema, no quieren hacerlo acá dentro de mis condiciones, bueno, los dejo ir, pero no muy lejos. Aleluya. Bueno, está bien, sos salvo ya, tenés a Jesús en el corazón, bueno, no querés mentir, no querés adulterar, no querés hacer trampas, bueno, bueno, no te vayas tan allá, no vayas tan, no ser tan fanático, andar predicando, hablando de milagros, no, no, eso no, 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 eso no, eso no, no, no. Y fíjense lo que dice el cara dura, oren por mí. ¿Cómo va a adorar vos por un bandido? ¿Cómo va a adorar a orar por un sinvergüenza? Tener que orar para que se convierta y se arrepienta. Yo no entiendo si que oran con los impíos, vamos a orar por la bendición de Coro, ¿cómo va a orar con un impío que tiene dobles mujeres, que un tramposo, que un mentiroso? Que a dónde va a llegar esa relación no llega en el techo, porque qué comunión hay entre Dios y Baleal o entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo? 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 ¿Cómo eso? No te vayas muy lejos. Miren lo que es Lucas, por favor. El Evangelio según San Lucas. Quiero hablarte de esto. Evangelio según San Lucas. Aleluya. Capítulo 5 del verso 2 al 6. Lucas 5 del 2 al 6. Ya vuelvan. Y vio dos barcas. Viene Jesús a la región allí en Cesárea, allí en el río, a la orilla del mar, perdón, y hay una gran multitud. Entonces dice Jesús que vio dos barcas. En todo espejo de agua produce un efecto multiplicador de la voz. Es un como decir, una potencia de alto sonido. Por eso Jesús le predicaba siempre a las multitudes a la orilla del mar. En el silencio. Yo participé de un problema familiar porque estaban pescando en un bote en el lago San Roque y otros pescadores requetaban como 500 metros. Estaban hablando mal de la familia de uno que iba en el bote y lo escuchaba clarito lo que o los otros hablaban. Se armó una. Cuidado con los pescadores. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca en la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellos, lavaban las redes. No habían pescado nada, estaban lavando las redes para una próxima salida, bla, 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 bla. Cuatro, cuatro, cuatro. Rápido, rápido. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cinco, 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 cinco. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Seis, seis. Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces que su red se rompía por el milagro. Enseñanza. Mientras usted está en la orilla, usted va a pescar mojarrita, un moncholo, una vieja el agua, ¿eh? Eso va a pescar usted porque hay barro, hay mugre, lo que trae el mar lo deposita en la orilla, eso va a pescar usted. Va a pescar una cubierta vieja, una tapa inodoro, un borseguí que tiraron los zapatos a la gente desaprensiva que no cuida el medio ambiente, no los que vienen a cita con la vida no hacen eso. Eso en la orilla. Te metes un poquito adentro y ya hay otra clase, ya saca de vez en cuando, saca un dorado, un pacú, ¿eh? Un dorado, y vamos como un dorado, o sea que el dorado no tiene espina, tiene todo como como estructuras, la estructura de ósea, el espinal, que usted lo pone a la parrilla, el dorado lo abre, le pone chimichurri, mucho limón, huele, ¡ay papá! y cuando está crocante, usted tira así y le salen todas las espinas, ¿no? Y después un tiramisú con crema y un cafecito con el ducorante, para la conciencia, para la conciencia. ahora, ahora fíjense, diga conmigo, adentro del mar, en aguas profundas, vamos a meternos en aguas profundas, donde no quiere que vayamos, diga conmigo, porque en las aguas profundas, se producen los milagros, hoy, en esta mañana, habrá un milagro de parte de Dios, yo tengo un pedido de oración para un joven con cáncer aquí, y como por la fe nos vamos a meter a donde no quiere que entre, Satanás no quiere que entremos, vamos a entrar, vamos a orar y Dios va a orar prodigios, señales y maravillas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de manera tal que ese milagro nos va a desbordar, nos va a desbordar y vamos a tener que pedir ayuda para que vengan a recoger con nosotros la gran bendición sobrecita con la vida y todos los que aman a Dios en espíritu y en verdad. ¡Guau, guau, 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 guau! Es fuerte, 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 fuerte. Más fuerte que es para Dios. Diga conmigo estas palabras. Tres niveles. Orilla, medio y adentro. ¿Dónde se quiere mover usted? ¿Dónde se quiere mover? Dígalo. Es adentro de todos los milagros. En compromiso, es en la acción. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos a Éxodo 8, 28. Éxodo 8, 28 y termino. Voy a dejar unos puntos para el próximo domingo, si Dios lo permite. Vamos. Aleluya. Aleluya. El 29, el 29, el 29, el 29. Y respondemos aquí que al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y suelo. Contá que no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Seguimos, seguimos adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 10. Capítulo 10 de Éxodo. Capítulo 10 de Éxodo. Gloria a Dios. Capítulo 10 de Éxodo. Ahí, estos chiquitos, lindos. Aleluya. 10 del 9 al 11. Y Moisés respondió diciendo, hemos de ir con nuestros niños y con los... ¿Por qué? Volvamos al 8, al 8. Había el 8, ¿qué me dice el 8? El 8. 10, 8. 10, 8. Y Moisés y Arón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Le dice Faraón. El 9, el 9. Moisés le respondió, bueno, vamos a ir con los niños, con las esposas, con los abuelos, vamos a ir con nuestras ovejas, con nuestras vacas, porque esta es una fiesta solemne. Es una fiesta solemne. El verso 10, el verso 10. Y él les dijo, Faraón, así se ha quedado con vosotros. ¿Cómo los voy a dejar a ir a vosotros con vuestros niños? Mirad también que ustedes me están haciendo la vida áspera, me están haciendo la vida imposible. Son hartantes, le dijo. Les voy cediendo, les voy cediendo y ustedes más quieren. ¿Qué es lo que quería? Romper la familia. Romper la familia. ¿Anda vos a la iglesia? No, no, vamos todos. El esposo tiene que dar el ejemplo. Siempre son las hermanas las que van bien a la iglesia. ¿Usted haga una reunión de mujeres? 800 personas, 800 mujeres sin un esfuerzo. La misma convocatoria para hombres, 250, 300. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Pregúntese. Congreso de mujeres, llenamos el Estadio Orfeo. Congreso de hombres, apenas llenamos el santuario. 3.000 lugares. Pregúntese por qué. Porque la mujer es más de acción. La mujer es más inteligente que el hombre. La mujer puede hacer varias cosas a la vez porque su constitución, así está, su cerebro. La mujer puede hablar tres temas diferentes con tres mujeres diferentes. y nosotros para hablar con uno, ¿cómo es? ¿Quién dijo? No, no, amor de crisis. Por eso la mujer está en su intimidad con su marido y están ahí en lo mejor. Usted me entiende, usted me entiende. No se ríen, no se ríen. Y están en lo mejor ahí. Se despierte el chiquito y se levanta la cama y va al cuarto de los padres. La madre lo sabe. Para, 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 el nene, 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 nene. Y el tipo, el salvaje, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré hasta que no me bendiga. Usted me entiende, usted me entiende. Me está entendiendo, ¿no es cierto? Usted me está entendiendo. No hace falta muchas palabras. Lo estoy diciendo lo más fino posible. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Entonces te quieren separar, que vayas solo y que no vaya tu mujer. O bueno, que vaya tu mujer pero vos te quedas. No, que los chicos, no. ¿Cómo va a dejar los chicos? Si donde está tu tesoro está tu corazón. La vida dice, donde está vuestro tesoro está su corazón. Aleluya. Disolver la familia es del diablo. Matrimonio igualitario es del diablo. Se rompe el poder reproductor de la humanidad. ¿No se dan cuenta que es un plan perfectamente establecido? Los muertos que producen la guerra. De uno y de otro lado. Las muertes que produce el terrorismo. Solamente quedan las mujeres árabes. La conquista del vientre. No, yo me voy porque no me está entendiendo. No me está entendiendo usted. No me está entendiendo. Quieren diezmar la humanidad. Anular al hombre que tiene el poder reproductivo. Todas las mariconiadas que vemos ahora es un plan satánico para quitarle virilidad al hombre. Para anular su autoestima de respeto porque no sirve ni para un bando ni para otro. Juegan con las dos piernas. Juegan por derecha por Ikerra. ¿Usted me entiende? Estoy tratando de decirlo lo más fino posible. En términos futboleros. Si la mujer no entiende pregúntele al marido o al hijo cuando llegue a la casa. ¿Qué quiso decir el pato? Lo anulan. Anulan la familia. Rompe la familia. Lo que quiere Satanás. ¿Sabes una familia consagrada a Dios? Padres, madres, los abuelos, los nietos y vienen a la iglesia y alaban a Dios una familia que ora unida permanece unida. Una familia que trae su diezmo a su ofrenda. Es una familia bendecida, prosperada. Habrá dinero para televisión, para radio, para edificar escuelas, hogares de niños, para dar de comer a los hambrientos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Habrá dinero para enviar a las misiones. Dios no se da cuenta de lo que se rompe si viene la mujer sola o el hombre solo. ¿Por qué va a dar la iglesia a los vivos eso? Bendito sea el nombre de Dios. No deje que el diablo le ponga el límite en este mundo de tiniebla. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Termino con este pensamiento y podemos retomar el tema el próximo domingo. Capítulo 10, verso 24 al 26. 10, 24. 10, 24 al 26. 10, 24. Esto no se van en la segunda venida de Cristo. Esto no se van en la segunda venida de Cristo. Fíjense lo que le dijo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ya, ya, anda, 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 anda con tu familia. Ustedes me están buscando hacer una vida imposible. Él le dice vayan y sirvan a Jehová solamente que queden vuestras ovejas, vuestras vacas. Vayan también los chicos con ustedes. Pero déjenme los bienes acá. ¿A dónde va a ir un pueblo pobre? ¿A dónde va a ir un pueblo pobre? No hay para educación, no hay para seguridad, no hay para la salud pública. Entonces, ¿qué tenemos? Gente que no tiene autoestima. ¿No ve que a nuestro pueblo le han quebrado la voluntad? Todas las zonas marginales le han quebrado la voluntad. Usted ve, la dama no se arregla. Se viste con lo que hay. Es pobre, mentira del diablo. La hermana generalmente se llenita, ¿eh? No, no es gorda, es pulposa. Ustedes me entienden. Se pone unas mallas de licra pegadas al cuerpo y le salen los flotadores y las cadenas. Se puede poner un vestidito, un... sencillo, sencillo, pero le han quebrado la voluntad, pobrecita. A mí es una pena porque ella no era así. Era una chica graciada, linda. Un día quería enamorarse, tener hijos, pero a los 14 años ya tienen dos chicos. Ore por una niña, de 16 años el jueves pasado. Embarazada el chico de 16 y ella de 16. Lloraba la chica. ¿Qué esperanza tienen esos chicos? Si no está Cristo en el corazón. Ellos se entregaron esa noche el jueves pasado, se entregaron al Señor. Espero que Dios haga la obra, que la iglesia los contenga, que cambie, que los ayuden. ¿Qué decisión puede tomar una chica de 16 años? Un chico de 16 años. No saben ni hablar. Él veía el corte de pelo, el arito, los tatuajes. Nos han quebrado la voluntad. Entonces, con la pobreza, viven, ¿cuánto? Siete, en una casillita de madera viven siete personas. Cuando la pareja tiene intimidad, los chicos están escuchando todo. ¿Qué puede salir? Le están despertando todo el morbo de chiquitito. Eso, una de las secuelas terribles de la pobreza. Cuando hay 55% de pobres, esos niñitos hoy son víctimas, mañana son victimarios. Los que hoy son víctimas, mañana son victimarios. Salen con caño, ellos salen de caño, salen a apretar gente con un revólver. Esos que hoy son víctimas, mañana son victimarios. Si no hacemos algo ahora, si no se les lleva el Evangelio, si no se les enseña el amor de Dios, de valores, se les siembra en el corazón. Aleluya. Nos han puesto tantos límites en el sistema. Vaya, vaya, pero dejen todas las ovejas, dejen todo, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Déjenmelo bien, porque si van a morir de hambre, van a volver al pie. Van a volver al pie. Votame, votame. Votame, te doy un plan. Es indigno que un cristiano ande pidiendo un plan. Yo entiendo, hermano, que hay situaciones difíciles, no soy estúpido, perdóneme, sé que hay momentos difíciles, pero para eso usted tiene una iglesia. Si usted tiene necesidad, usted tiene que pasar hambre, porque la iglesia lo va a sostener. ¿Sabe por qué? Porque a Dios sostiene la iglesia, y como a la iglesia lo sostiene a Dios, nosotros tenemos recursos para ayudarle. Que no le falte un yogur a la mañana al chico, que no le falte la zapatilla para el colegio, que no le falten los útiles benditos en nombre de Dios hasta que usted consiga trabajo. La iglesia tiene recursos, no le pida al Dios Estado, pídale al Dios del Cielo, que el Dios del Cielo tiene su iglesia acá en la tierra, que la representa muy biencita con la vida. ¡Oh, gloria a Dios! Póngase de pie en esta hora. ¡Oh, Dios! Diga, ¡Aleluya! Decirle que tú la por fin termino en este otro. ¡Oh, Dios! Ahora, si quiere que yo los entretenga, no venga, porque yo no estoy para entretener. Yo estoy para cambiar vidas. ¿Por qué? Porque el espíritu que actúa en mí, yo, Carlos Velar por sí solo no puede hacer absolutamente nada, pero el espíritu que vive en mí, él actúa. Y ese mismo espíritu actúa dentro tuyo. Porque Dios no tiene hijos y entrenados. Dios no tiene hijos de primera y de segunda. Somos todos hijos de Dios. Y lo que le da el pastor Velar te lo puede dar a vos mucho más. Cierre sus ojos un instante. No se deje poner límites. No se deje poner límites. Satanás te quiere poner límites. Diga conmigo, desde ahora, desde este momento, mi límite es el cielo. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque allí tengo calles de oro como mar de cristal. Tengo morada en el cielo. Así que mi límite son las moradas eternas. Mi límite son las moradas eternas. Gracias. 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 Gracias.